Dos muertos y al menos 10 lesionados fue el saldo de un ataque al Barole, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la madrugada de ayer, cuando pistoleros abrieron fuego contra los clientes. Los fallecidos fueron identificados como Carlos Esteban, de 27 años, quien portaba en la cintura una pistola calibre 9 milímetros y Javier Iván, de 33 años. Aparentemente ambas víctimas formaban parte de un grupo delictivo, de acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que hay un detenido como presunto implicado en el ataque. De acuerdo con la dependencia, el sospechoso fue interceptado cuando escapaba del sitio pasándose varios semáforos en rojo. Cuando fue detectado por un elemento de tránsito municipal, quien lo siguió, durante la captura hubo intercambio de disparos en la avenida Independencia y Boulevard Manuel Talamas Camandari. Al lugar arribaron elementos de otras corporaciones y ayudaron a trasladar al lesionado al Hospital General, mientras que el agente fue detenido para establecer cómo se dieron los hechos. La balacera ocurrió a las 0.45 horas del domingo en el Barole, en el Libramiento Independencia y Egido Los Sauces, Colonia El Papalote de Ciudad Juárez. En tanto, cuatro personas abatidas y un vehículo asegurado fue el saldo de una persecución y balacera entre hombres armados y policías federales y preventivos en calles de la frontera de Reynosa, Tamaulipas. El incidente ocurrió en la carretera Reynosa Nuevo Laredo a la altura de la Colonia Rivera de Rancho Grande, donde los sujetos bloquearon el camino con vehículos ajenos a los hechos.